En el vídeo de hoy te enseño a hacer 5 tarjetas en 5 minutos para felicitar tu navidad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas y no olvides dejarme un comentario diciendo cuál ha sido tu favorita. La número 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. ¡Empezamos! Los materiales que voy a usar son de la marca Artemio, te los dejo abajo en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Yo voy a usar estas dos colecciones de papeles. Vamos por la primera idea. Voy a usar estos troqueles en forma de bolas de navidad y este papel que hice con las tintas de Artemio. Si te perdiste ese vídeo te lo dejo en pantalla también en la descripción. Son efectos súper bonitos. Las voy a colocar y las voy a pasar por la Happy Cat. Una vez que las tenga recortadas las voy a colocar sobre una cartulina blanca y le voy a poner este hilo para imitar el efecto de colgarla. Se introducen por el agujero y es así de fácil. Una vez hecho esto las voy a pegar con un poco de pegamento y en la parte inferior le voy a colocar una cinta de terciopelo azul oscura. La voy a pegar con silicona caliente. Lo que sobra de cinta y los hilos de las bolas los voy a pegar por la parte trasera. Ahora voy a pegar la cartulina blanca en una azul que es 2 centímetros más grande por cada lado. Si te interesan todas las medidas concretas de las tarjetas te las dejo abajo en la descripción. Sigo decorando con estas perlas adhesivas y las voy a pegar en la cinta de terciopelo. Con rotulador dorado le voy a poner el mensaje de feliz navidad. Y listo, hemos terminado la tarjeta número 1. Vamos por la idea número 2. Necesitas dos cartulinas que sean iguales. Voy a utilizar esta perforadora volante de estrellitas que te enseñe en un haul anterior. Te lo dejo en pantalla. Estas perforadoras son especiales porque podéis hacer el diseño que más os guste en cualquier parte del papel. Tienen un imán y son súper fáciles de usar. Si queréis ver con todo detalle cómo funcionan estas maquinitas pues ya os digo hay un vídeo en el canal. Ahora voy a utilizar este troquel en forma de árbol de navidad y la mini happy cat. Voy a hacer el sándwich y lo voy a recortar. Voy a hacer varios árboles con diferentes tonos de verde. Si queréis saber cómo funciona la happy cat lo dejo en pantalla. Una vez que he hecho estas dos piezas voy a pegar la cartulina azul sobre la blanca. Ya tendremos el fondo del paisaje. También he hecho estas dos montañas que imitan a la nieve pero antes voy a colocar todos los árboles. Ahora pego la nieve y con rotulador blanco voy a hacerle unos puntitos que serán los copos de nieve. Ahora voy a utilizar estos sellos y en concreto voy a utilizar el muñequito de nieve. Voy a usar la base para estampar de artemio que es súper útil porque si a la primera no sale bien puedes estampar todas las veces que quieras. Simplemente tienes que pasarle la tinta y listo. Una vez coloreado y recortado el muñeco de nieve queda así. Ahora lo voy a pegar con estas pastillas adhesivas en 3D a la tarjeta. Voy a colocar dos por la parte trasera y lo pegaré en el paisaje. Y hemos terminado el modelo número 2. Vamos por la tarjeta número 3. Para empezar he recortado una partitura en tiras de una pulgada y media de ancho y voy a utilizar esta perforadora de etiquetas. Usarla es súper fácil. Simplemente tienes que introducir la tira de papel, presiona y ya he hecho una etiqueta. Lo bueno de esta perforadora es que puedes hacer las etiquetas tan largas como quieras. Sigo estampando el mensaje de mejores deseos pero esta vez lo voy a hacer con la técnica del embossing que a mí me encanta porque parece magia. Voy a usar estos polvos dorados. Los voy a echar por encima del mensaje y como la tinta es como de pegamento se quedan pegados. Una vez que quito lo que sobra el mensaje queda perfecto. Y ahora viene lo mágico. Con la pistola de calor se van fundiendo los polvos y el efecto es genial. Con esta perforadora voy a recortar este mensaje para que quede más bonito. Y con la hermana mayor de la anterior voy a hacer otra pieza para pegarla la cuerda. Ahora voy a unir las etiquetas con esta cuerda. La iré introduciendo por el agujero y queda así. Ahora voy a pegar la etiqueta a este trozo de papel decorado que he recortado. Le pondré un punto de silicona para que no se muevan. La cuerda la voy a pegar por la parte de atrás. Y ahora voy a pegar el papel decorado encima de una base de cartulina blanca que es un poquito más grande. A continuación le voy a pegar el mensaje que hice antes y para terminar la decoración le voy a colocar dos estrellas que he hecho en goma eva con purpurina dorada. Y listo ya tenemos terminado el modelo número 3. Es genial para los músicos. Vamos por la idea número 4. Para empezar necesitas un rectángulo de cartulina del color que más te guste. Yo he elegido este azul. Le voy a decorar los bordes con esta perforadora. Artemio tiene un montón de diseño y son geniales. Una vez hecho nos queda así. He elegido todos estos papeles de la colección y voy a recortar diferentes tiras con la guillotina. La diferencia entre un papel y otro es de un centímetro. Ahora voy a ir colocando todas las tiras de menor a mayor. Y en la parte superior voy a utilizar esta estrella de la colección de pegatinas. Con rotulador blanco le voy a hacer unos puntitos que serán los copos de nieve. Y listo hemos terminado la tarjeta número 4. No digas que no es fácil. Y vamos por la idea número 5. Yo he elegido estos dos papeles de las colecciones, pero me voy a quedar solo con la parte estampada. Voy a recortar dos cuadrados de 15 por 15. Y después los cortaré por la mitad. Nos tienen que quedar dos triángulos. Sobre una base de cartulina de 15 por 15 voy a pegar los dos triángulos. Al ser de la misma medida encajan perfectamente. Ahora voy a usar este troquel sobre cartulina blanca, pero me voy a quedar solo con la parte interior. Esta. La voy a pegar en el centro de la tarjeta y con esta perforadora haré una galleta. Digo galleta porque me recuerda de esta forma. En el centro va a ir una de las pegatinas de esta colección. En concreto, la de Papá Noel. La voy a pegar con mucho cuidado y queda así de chula. Sigo decorando con estas perlitas. Y la tarjeta está terminada. Solo le tienes que poner un mensaje personal. Y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así, déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo que tarjeta ha sido tu favorita. La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Nos vemos muy pronto. Chao.